¡Aplausos! 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 Aplausos! ¡Aplausos! 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 comprenden, brindan cariño la maestra jardinera es la primera maestra ella es quien primero enseña fuera del ámbito familiar no solo a dibujar, cantar o valorar los símbolos patrios sino además a compartir, respetar al otro disfrutar de la compañía de los demás por eso dedico estas palabras a la maestra jardinera como una vez dijo Pepo Pescador porque das amor a los niños que pasan por tu vida sabiendo que no son tus hijos y seguramente cuando crezcas se olvidarán de ti porque inventas todos los días una fiesta y vistes a tus pequeños con traje de papel y cetro de escoba porque tu afán te hace cambiar cantar sin ser cantante tocar instrumentos sin ser músico mover muñecos sin ser titiritero pintar sin ser pintora bailar sin ser bailarina y actuar sin ser actriz porque le dibujas una cálida sonrisa cada mañana helada y borras lágrimas con tu goma invisible porque te mueves en un mundo pequeño te sientas en sillitas de juguetes escribes marcadores multicolores y usas vajillas de cartón con absoluta naturalidad porque siempre encuentras un caramelo más en el bolsillo y repites el milagro de la multiplicación de los panes cuando tienen hambre a la vez porque te recuerdo yo también reinando en un país dorado y lejano que existía debajo de las mesas porque fuiste mi primer amor cuando yo no sabía lo que era el amor por eso y algunas otras razones que tus chicos saben muy bien y yo ya he olvidado eres la rosa más fragante y bella de tu jardín feliz día maestra caminera